Amigos por fin llegó el día que muchísimos estamos esperando y es que el viernes 12 de mayo se estrenó finalmente el nuevo videojuego de The Legend of Zelda que sería la secuela del Breath of the Wild y pues pueden ver que en esta ocasión les traigo la edición coleccionista así que vamos a estar haciendo el unboxing, vamos a hablar de todo lo que trae y vamos a ver que tal está se supone que este me iba a llegar desde el viernes pero pues Amazon me lo retrasó y me llegó domingo en la mañana no se sube cuando van a ver este video, espero subirlo el lunes, así que esperamos lo estén viendo el lunes el caso es que me llegó en domingo, me llegó tarde, no me llegó la fecha de salida, me parece una lástima quería que me llegara la melodía, pero bueno pues vamos a proceder a verla, la verdad esta es la primera edición de colección que consigo de un videojuego de Nintendo, no pues en general creo que es la primera vez que compro la edición coleccionista siempre había conseguido la edición deluxe, claramente pues es la caja, nunca la coleccionista así que vamos a ver que tal está, de entrada la verdad es que la caja está muy bonito de frente tenemos pues en color negro, tenemos todas estas como círculos, runas, no se como decirle en un negro más brilloso y aquí tenemos en relieve lo que es The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom edición coleccionista y a los lados tenemos el mismo patrón solamente pues en color verde de este lado también y por la parte de atrás tenemos lo que sería más o menos un mural que imaginamos adentro del juego la verdad es que no he visto videos, no he visto nada acerca del juego quiero llegar lo más limpio posible a jugarlo pero bueno, vamos a abrirlo y pues si ya vieron la preventa y todo, pues ya saben lo que viene dentro de la caja pero pues vamos a hablar un poquito de todo ya me adelanté, ya le quité los plásticos a todas las cosas para hacer un poquito más ágil el video no es que no no quiere salir esto pero bueno, ahora sí tenemos dos capas por así decirlo vamos a comenzar con la primera y todo lo que viene que esta sería la principal aquí tenemos el Steelbook no sé que también se vaya a ver creo que se ve un poquito oscuro ahí en la pantalla pueden ver que es color dorado tiene algunas imágenes que como les comento imagino que tienen que ver pues con la historia del juego mi primer Steelbook de Nintendo por la parte de adentro tenemos un poquito más de detalles y pues para poner el cartucho después tenemos obviamente un poquito difícil de acercar el juego en su edición estándar que es la que vamos a ver en todas las tiendas por la parte de atrás y aquí sí es donde tenemos el cartucho del juego que no he instalado, no he podido jugar espero hacerlo lo más pronto posible ¿qué más tenemos? tenemos esta caja la verdad está bien difícil acceder a todo no he dejado en espacio ni para meter algún dedo o pulgar tenemos esta pequeña cajita negra que incluye cuatro pines coleccionables de igual manera todos son como pequeñas runas que pues hacen alusión al al nuevo juego la verdad los pines están bonitos me hubiera gustado que fueran un poquito más característicos de Zelda como el escudo la espada etcétera pero pues no ya que juegue el juego vamos a ver a qué corresponde cada cada símbolo y para terminar con esta caja tenemos un libro de arte que de entrada se ve muy bonita la portada es pasta dura entonces le da un plus pueden ver que es completamente negra pero tenemos todos esos relieves en un negro más brilloso tenemos aquí la ley en la celda en dorado por la parte de atrás también todos esos dibujos como jeroglíficos y pues este es un libro de arte prácticamente en cada página vamos a encontrar artes conceptuales escenarios personajes armas etcétera que la verdad está muy extenso desde aquí va a ser más cortito pero no la verdad es que sí está muy sí está muy largo son 204 páginas las que termina y por lo que veo todo está en japonés no está traducido no llegó versión americana ni en inglés ni en español lo cual eso sí es una lástima porque pues la información ahí se va a perder por completo si no sabes japonés pero bueno pues aquí tenemos el libro muy bonito ahora vamos a pasar a la segunda caja que esta pueden ver que también más jeroglíficos y dice que tenemos un póster de metal de acero lo cual eso sí no lo esperaba pensé que iba a ser un póster común y corriente pero me sorprendieron con eso y aquí lo tenemos la verdad está muy bonito no me había tocado ver pósteres metálicos al menos yo nunca había comprado y pues pueden ver que pues es la escena que hemos visto en la portada y en casi todos los promocionales voy a hacer un lado para que puedan verlo como les comento es de acero se siente bastante bien lo único más que probablemente con el tiempo se vaya a rayar y se sostiene por medio de un imán que tenemos aquí en una bolsa yo no lo he abierto porque todavía no sé dónde lo voy a poner pero pues el imán lo pegamos y con ese se sujeta el póster ya que encuentro el lugar donde ponerlo ahí les muestro en alguna foto o algo la verdad muy bonito el póster creo que fue lo que más me gustó junto con el libro y el steelbook los steelbooks siempre son muy bonitos los prefiero aunque pues no son tan fáciles de conseguir pero bueno pues prácticamente eso es todo como les comento pues del juego no puedo hablar mucho no me ha tocado jugarlo tenemos el póster tenemos el libro de arte el steelbook entonces no lo comenté en el inicio lo voy a comentar ahorita yo conseguí la preventa en Amazon en 2.999 pesos por favor aquí si no compren precios de reventa porque luego los venden carísimos y en Amazon ha estado saliendo estuvo saliendo se agotaba y volvía a salir y volvía a salir de hecho la Geek Chronicles lo estuvo anunciando mucho para que pues no sé sigan ahí cazándolo a ver si se llegan a liberar más pero pues díganme ustedes que que opinan de esta edición coleccionista como les comento es mi primera edición y no me tocó con estatua alguna figura casi siempre tenía estatuas en esta ocasión no fue así me hubiera gustado pero la verdad muy bonito díganme que fue lo que más les gustó yo no estoy seguro si el steelbook o o el póster el póster era el que menos esperaba y creo que fue el que me terminó gustando más pero bueno pues eso es todo por el unboxing de hoy ojalá les haya gustado y los que pues ya jugaron el juego díganme que les pareció sin spoilers por favor y bueno pues espero leerlos en los comentarios me quedé un poquito en blanco pero bueno pues espero que les haya gustado el video no olviden como siempre dejarme su like suscríbanse si no lo han hecho son más que bienvenidos y nos vemos en la siguiente revisión hasta la próxima chau